mucho valientes el día de hoy amigos estoy súper emocionado vamos el camino a catar vamos a tomar un vuelo en primera clase directo de los ángeles a catar me levantado temprano estoy emocionado me siento como la vez cuando viaje de dubai a catar y pues bueno otra vez vamos solos luego decía la experiencia de cómo está por ahí nunca había yo viajado en la aerolínea este de catar entonces pues bueno va a estar interesante enseñarles por ahí lo que hay que es lo que ofrece la comodidad es un vuelo de 15 horas que estoy muy emocionado si no has dejado tu like deja tu en este momento acompañen la aventura de hoy pues bueno amigos ya agarré mi boleto ya tenemos todo listo pues les cuento el check-in estuvo bastante bien como agarré primera clase pues bueno no había básicamente nada de nadie de gente por aquí de aquel lado pues si hay más personas algo muy importante para la gente que quiere viajar por acá que probablemente pues muchos de ustedes van a querer venir a los cuartos de final a las finales o algo es tener tu tarjeta hyatt es uno de los problemas que estoy viendo de algunas personas que no tienen su tarjeta entonces tienes tu boleto ya tienes todo listo pero si no traes como tu permiso el haya lo transmites mismo de la aplicación de haya para que puedas llegar este hay personas que no pueden viajar porque no lo hacen para tramitar el permiso tarda como uno a dos días vamos a darle amigos estoy emocionado el check-in fue rápido vamos a vamos a pasar por acá y pues que comience la acción bien o más amigos de aquí me encontré por acá este es el mejor día de toda mi vida pues bueno vamos aquí creo que ya está el momento de abordar ya no más vamos esperando y pues que comience la acción ok amigos pues vamos llegando se me tocó el 7 por acá tenemos ya tengo mi mochila por aquí les voy a enseñar que es primera clase pues ya estamos aquí en el asiento les voy a mostrar lo que te puede ofrecer un viaje de 10 mil dólares que en pesos serían 200 mil pesos ahora pues claro aclaro es un viaje ida y vuelta les voy a comentar este pues que me está agradando hasta el momento me recuerda bastante a un viaje que tuve hacia dubai hace como cuatro años que era mi primera vez viajando hacia allá y aparte también pues se iba solo hoy voy solo a mí no hay cosas que yo no sabía por ejemplo esto está elegante esto se abre entonces hoy te voy te voy a mostrar todo lo que tiene la comodidad aquí en el grupo de las apuestas de hot spanish y solamente en tan solo dos días solo dos días he ganado 600 pesos 600 pero solamente apostando 200 así que soy el ejemplo de que no se necesita mucho dinero para comenzar a hacer dinerito así que pues este grupo es una maravilla amigos todos los días les enseño pruebas de que la gente está feliz así que qué estás esperando tu amigo entra link en la descripción con 500 pesos puedes entrar 25 dólares está disponible internacional amigos todos los días gente nueva diciéndoles que entre que estás esperando enlace en la descripción pues es un vuelo de casi 16 horas entonces pues creo que para 16 horas a persona alta como yo mido casi bueno son un metro 93 necesito ese tipo de espacio me gusta es una aerolínea diferente esta es catar airlines la vez que fui a dubai era este emirates emirates airlines creo si es un poco diferente y por alguna razón hasta el momento me está agradando mucho es tengo esta comodidad de poder cerrar esto a diferencia de la otra no tienes eso estaba con más despejado y así me siento un poquito más premium a tener como que la comodidad de poder abrir y cerrar esto no quiero ver a nadie en el otro lado durmiendo roncando o algo enfrente tenemos esta televisión que serán unas 22 pulgadas 24 pulgadas bastante bien me puedo estirar como les comento yo soy una persona alta me puedo estirar bastante cómodo tenemos esto que si le jalo por aquí y en el momento de comer más al rato que me quiera echar este una comidita ahorita les enseño el menú también lo puedo comer cómodamente tenemos los controles del avión de este lado miren hay que como si quiero re inclinarme más este más hacia enfrente más atrás lo que hasta como un masaje tiene como un masaje eso a interesante acostarme totalmente creo que es para el momento de comer cuando estoy despegando un poco de luz creo que a ver aunque como que le como quiero aprender algún poquito para cargar mi celular tenemos por si queremos escuchar la película aquí está mal no lo había visto anteriormente en otros vuelos está padre verdad porque no sé si probablemente tengan algún servicio que ofrezca alguna película o algo así pues como puedo parar con mi tarjeta clic por este lado tenemos de este otro lado como para controlar la televisión que también desde decía que puedo escanear había como un código qr lo puedo controlar también la pantalla desde mi celular si quiero tenemos una almohadita por este lado una cobija para más rato para la hora de dormir me dieron esta bolsa vamos a ver qué es lo que contiene esta bolsa tenemos catar airways fifa world capa de lo de la fifa y que estás como una mariconera la quiero colgar acá bien elegante y vamos a ver qué es lo que contiene por aquí huele 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 bien que tenemos por este lado como un spray quizás como que se puede hacer como un desodorante como de marca algo de parís que tenemos por acá miren son cremas faciales tipo cremas no hay tanta variedad pensé que va a tener más cosas verdad ahora hasta exigente te pones creo que estos son como para para dormir más calcetas ahora porque luego puede ser frío en la noche con los aires acondicionados de aquí del avión otra cosa y pues ya hoy está bastante más básicamente lo que están regalando aquí lo que estoy viendo es la bolsa no y algo como que algún regalito ahí extra acá también me dieron otras cosas les enseño una mochilita a ver vamos a abrirla aunque creo que aquí ya vean aquí ya tenemos lo necesario que estaba yo buscando no que serían como la chanclas queremos ponernos cómodos en el vuelo aquí ya le podemos escarbar más una pijama a perros oye pensé que en algún momento dije voy suficientemente cómodo me siento cómodo pero puede que más rato diga una pijamita no caería para nada mal déjale enseñe que se enseño aquí al lado con un botoncito ahí está uy no nomás se abre esta madre se hace grande miren esto tenemos una agüita share basura la bolsa por si creamos echarla vomitada los audífonos de este lado y pues este espacio creo que hay espacio para si queremos ahí poner algo hola muchas gracias muchas gracias perfecto estaba enseñándoles por aquí te puedo ofrecer champagne clásico de naranja limonada una limonada está bien vale perfecto muchas gracias bueno ya nos vinieron acá a pedir que si queremos una limonada ok a diferencia de la otra aerolínea es de que en primera clase si tenías acá como que más bebidas a la mano eso eso le doy mejores puntos para eso pero pues en todos modos aquí tienes a ellos que si quieres ordenar algo también lo puedes ordenar verdad ahora les enseño lo que tenemos aquí enfrente que es como que será un menú me dijeron que era como un menú tenemos en árabe que tenemos ahí algunas opciones de menú a ver qué tipo de bebidas tenemos fuertes la verdad yo no soy mucho de estar tomando amigos y mucho menos en los vuelos una vez intenté tomar vino hace muchos años mientras viajaba y me dolió la cabeza de inmediato no sé si es por la altura por los nervios o qué pero pues este de ahí decidí no tomarlo tenemos este algunas champagnes por si queremos celebrar en el aire algunos vinitos vino blanco atrás tú también los puedes pedir ahí tenemos como que más vinos a cerveza tenemos whisky tenemos vodka también con jugo naranja el screw driver una variedad hay algunos cosillos hoy los mexicanos los mexicanos celebrando los mexicanos por acá listos para este viaje había escuchado por ahí que la asistencia para el mundial el número 5 teníamos a la posición de méxico el número 1 creo que era estado no número 12 era eeuu de los boletos que habían comprado hacia el mundial pero se me hizo raro que habían tantos este de eeuu comprando boletos hacia el mundial pero luego dije pues bueno hay una obvia razón eeuu se está compuesto por mucho inmigrante como mexicanos el salvador argentinos entonces no no más es de que los gringos van a ir a ver los partidos sino que también este los mexicanos no se me había hecho raro ya que el deporte aquí en eeuu el fútbol no es tan tan popular como en otros países pero pues bueno ya nos traen por acá la bebida muchas gracias perfecto una limonada muy bien de que es la limonada de menta de menta ok perfecto muchas gracias vale bueno ya nos trajeron la limonadita vamos a ver qué tal sabe bastante a menta pues bueno les voy a seguir grabando conforme vaya habiendo alguna otra novedad para ustedes amigos y pues bueno vamos vamos a comenzarnos a relajar para está muy interesante que para enseñarte las salidas de emergencia como es especialmente para el mundial te ponen a jugadores este del mundial para decirte pues cómo te puede salir saliendo y todo eso es interesante entonces pues ahorita mira lewandowski ahí diciéndote algunas señales de emergencia y todo eso pues bueno buena experiencia es vamos a lewandowski darnos señal de primeros auxilios vamos hasta neymar vean nomás neymar dando las instrucciones que ahora que será de comida hace todo oye qué gran anuncio es como que ahora sí me da ganas de poner la atención que lo que me están diciendo de por seguridad que buen servicio pues ahorita para seguirme la primera comida vamos a ver a qué tal ya me pusieron por aquí todo esto el aceite tenemos tomito chile limón spicy está bueno bueno ella nos está aquí atendiendo el día de hoy elegante el panecito una velita con gas está bien el primer platillo que me han traído es camión con la encosta está chiquito para probarlo vamos a ver qué tal a ver amigos muy rico una probadita bastante bien ahora me han traído una sopita una sopita está muy caliente me quedó un poco otra comida ya estamos en los platos más grandes les muestro cómo es un baño aquí en primera clase no está en orden pero pues mira estoy bien vemos el baño por aquí la ventana por si te quieres inspirar mientras vas en el aire creo que esto es para los bebés si quieres cambiar a tu bebé por aquí un futuro cuando me entregan el pequeño Liam tenemos de este lado un botoncito que te abre por si quieres para cepillarte los dientes de este lado pues como para lo que va en la parte de la taza para limpiarte si no quieres papel puede ser como con wipe de estos de este lado tenemos la manos luz bastante buena la luz por si nos queremos yo no me maquillo pero las mujeres se quieren maquillar ehhh kleenex es spray que es el este puede ser como para desinfectar puede ser para que huela bien a ver vamos a echarlo al aire para que huela bien por si nos aventamos un pequeño cake cremita muy bueno para las nos lavamos los dientes echarnos ahí el agua para echar perinas yo me imagino que es en caso de que algún diabético si inyecta insulina o algo asi bueno muy bueno ah wow vean nomas un postrecito regresando del baño que elegancia la de Francia algo bien bueno amigos les cuento que llevamos como un gato trece horas de vuelo y solo he dormido dos horas me levanté para poder publicar el video que oyeron ustedes ayer este no habia internet porque estabamos volando sobre el Molo Norte no habia internet como por cuatro horas lo bueno que Rochavo eh pudo subir los videos mi editora ya he dormido mucho creo que no voy a dormir mas ya que llegando a Qatar van a ser las dos de la tarde y pues quiero dormir en la noche cuando cuando sea la hora de dormir en Qatar entonces pues bueno ahhh vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar ya ahorita van a traer el desayuno ya falta una hora y media para llegar a Qatar lo que me levanto ahorita fue que escuché a lo lejos que dijo la que atienda y me dijo veinte minutos cierro la cocina así que que como que eso dije no pete vino para andar comido andar todo bien o cualquier cosa no se que tan tardado es ahorita llegando al aeropuerto pero pues andar bien comido ya me quito todo esto que parezco abuelita y ya este para andar bien con energía y miren este es el desayuno huevitos chicha creo que espinaca limonada agua y es como yogur muy bien muy bien miren que loco la ciudad es del desierto no se por donde vamos pero puro desierto al creador no se ni donde agarra la agua la gente de acá miren pero ya hay una ciudad grande se llama se llama cham charreza excuse me pues bueno aqui se mira bien perdoso pero realmente esta todo seco pues bueno hemos llegado es momento de bajarnos vamos a ver que tal esta el clima lo que va haciendo calorcita asi que vamos a ver que onda te puedes mirar como te fue todo bien todo bien seguro me vistes a gusto o que nos damos una partida bueno pues vamos bajando ah miren vamos por un túnel ah reyte a ver que tal pues ahorita el camion nos va a llevar aqui a la terminada a ver que onda el terreno esta funcionando tengo chip desde el cel entonces este probablemente ahorita llegando a ver si agarro un chip este aqui mis mojitas pues digo si traen a de que? de T-Mobile o que? ver aison ver aison ah pues bueno ellos están agarrando internet yo no te pasa we no no pasa nada que agradable sujeto esta bien por un momento andamos a gusto pues todo fue de volada amigos voy a esperar por mi maleta fue rapidisimo la verdad que pensé que iba a estar saturado el aeropuerto no? la gente llegando y llegando y que íbamos a durar mucho fue super rapido la gente a toda madre se se portaron chido mas que ando viendo saben que? a ver si me compro un balón de fútbol porque quiero hacer algún retillo por ahi de esos de los que ando haciendo en Facebook y en Tik Tok con algún balón de fútbol miren ese es el mundial en México valen 4 mil pesos vamos a ver cuanto valen aqui valen 720 how much is this one? it's 172 US dollars 100? 72 creo que es mas barato todavía que en México eh ah pero no creo que ocupo del mundial puedo hacer uno mas barato como ocupar el momento uno de estos miren ese veo baratillos which one is the cheap one? cheap one gives this one? how much is that one? 23 ah mira 23 dólares esta bien creo que si me lo agarro les cuento que al momento de llegar agarre una tarjeta sim que te dan por este lado miren esta tarjeta te da basicamente 3 dias de internet que son 222 megabytes que son 2 gigabytes creo que va a estar bastante bien probablemente agarre mas internet porque pues yo soy mucho de subir videos y si lo voy a usar entonces pues bueno me rinde mínimo para hoy pues bueno amigos ya estamos aqui en el taxi vamos en camino al hotel está muy fácil también la verdad que la transacción yo pensé que iba a ser un caos verdad yo nunca había venido mundial pensé que por tanta gente o algo iba a ser difícil todo genial me han tratado muy bien de hecho aquí mientras voy en el taxi me dieron este otro simcane creo que es como otra compañía es otra compañía de diferente teléfono que también te la dan por si quieres tener internet de hecho el taxi tiene internet le puedes poner el código y mientras vas por aquí vas agrando un buen internet tan cómodo los asientos pues bien se miran modernos los carros llegando pues vamos a ver como pagamos voy a parar con la tarjeta no agarre cambio porque como que se me dio flojera cambiar dolares a la moneda porque mas que nada los dolares los quiero para hacer para los retos quiero hacer retos en la calle y pues darle dinero a la gente y tratar de pagar todo con mi tarjeta entonces pues bueno vamos a ver que tal nos va en el hotel aunque haya dormido poco 100% me siento a gusto amigos saben que no les voy a enseñar la habitación hay notición para el siguiente vlog en este edificio que bueno ha sido un desmadre y lo voy a contar para el siguiente vlog me ha tocado con una selección en este edificio de hecho ahorita cuando iba llegando miré los jugadores de esa selección si quieren saber que selección es no se pierden el vlog de mañana y también les voy a enseñar como esta por aqui todo el cuarto la verdad que no me lo imaginaba tan bien esta muy muy top asi que si no has dejado tu like dejen su like en este momento voy a mandar los clips para que lo editen estoy subiendo voy a empezar a subir los videos de un dia para otro no queria este tener como que videos guardados para que pues como que iba a hacer como que imagínense saco el partido de México contra Polonia y ya paso 5 dias como que no iba a tener ese impacto pues mejor decidí adelantar los videos y los que tenia grabados por ahi dos tres los voy a subir ya despues pero pues bueno no olviden dejar su buen like amigos la verdad que que no mas la experiencia por aca en Qatar comienza dejen su like amigos yo me despido este fue todo por hoy nos vemos por la proxima y goodbye